Es que tú no sabes rimar, tú no sabes improvisar, chequea lo que te voy a tirar, que tú eres la mamá, abájate este guapo ni a mamar 1 tiempo Improvisando, yo acabo con todo, cállate la boca porque ahora vengo yo Imprevistando, yo tengo con todo, yo tengo una hija y tú me explota que yo Venimos, yo salí de la mierda Salí de la mierda Salí de la mierda Lo voy a hacer una rubia No lo voy a hacer, permiso de ahí con ella es obligada por qué por la huella de ustedes quiero que la gente le han gritado aquí va la gente hay comida hay comida silencio señores silencio oigan que lo que es mi gente vamos con los aplausos es una batalla que va a dar para ganar más de 500 mil likes yo voy a más de 500 mil likes son dos mujeres que son muy duras en el freestyle son dos mujeres que han hecho su nombre han hecho su trabajo en el freestyle y en la lírica improvisando y cantando son dos gallitos vamos a compararlos por color blanco y negro nos fuimos a esta huella sin racismo esta batalla se la dedicamos a nuestra gente de Haití de Puerto Rico la puta que lo que es lo moreno lo moreno comentando aquí abajo con su palmerita bueno desde la omigente le presentamos una fritalera dame un ticket desde la omigente le presentamos una fritalera después de durar nueve meses retirada del free por unos problemas familiares de aumento de peso en la barra pero ella dice que tiene todavía su fuerza la voy a meter para la ruta y desde la omigente le presentamos una fritalera que santo domingo la cogió como pie de ella si pero la tipa llegó y se quedó así de la romana le presentamos la chama sin favoritismo sin favoritismo sin favoritismo quien se merece la bulla matala dale 3 2 yo te mato para alimentar mi ego o sea yo te mato para alimentar mi ego no no 3 2 1 tiempo que boca vamos a coger el free en serio como tu quieres dejar tu misterio como para que deje tu frestiro estoy rampeando con tu alma porque tu cuerpo esta en el cementerio vamos allá esta bien la morena 3 2 1 mátala tu cuerpo esta en el cementerio eso que dijiste no sonó en serio ay ahora yo brillo sin uso amorol vino de negro vestido a homenaje a tu color ooooh 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 ¡Ni, Dios! ¡F**k you! ¡Selencia abajo! ¡Sí! ¡En 3, 2, 1! ¡Diego! ¡No te mato porque tú eres un idiota! ¡Corax! ¡No improvisando! ¡Tú eres media loca! ¡Porque qué? ¡Me va a poner mamá! ¡Entonces me matalo y me derrete de la boca! ¡Bua! ¡En 3, 2, 1! ¡No! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, no! ¡Sí, mamá! ¡Tengo tiempo! ¡No! ¿Qué dije? ¡Que tú eres la mamá de los FRIES! ¡Sí! ¡Que yo represento a mi país! ¡Tú eres la mamá de los FRIES! ¡Tú eres la mamá de los FRIES! ¡Ohhh! ¡Tú eres la mamá de los FRIES! ¡Y tú eres la mamá de los FRIES! ¡Y yo soy la mamá del FRIES, República Dominicana! ¡Y tú representas a ti! ¡En tres, dos, tres! ¡Nada! ¡No importa! ¡Se la damos en tres, dos, uno, tiempo! ¡Improvisando! ¡Yo acabo con todo! ¡Ay! ¡Cállate la boca porque ahora vengo yo! ¡Ay! ¡Improvisando! ¡Yo tengo con todo! ¡Yo tengo una hija! ¡Y tú me explotas que yo! ¡No! 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 ¡No te pasa mi rato! Ahora que yo te voy a improvisar, tú le tirabas que tú me enamorabas en WhatsApp. ¡Ay! Y lo tenía chiquito. Pero míra yo no me llito. ¿Dónde está la feta? ¡Búcalo este mi hermanito! ¡Ah! Y ahora yo te digo, cállate la boca. Que tú tra sucular conmigo. ¡Asorian, entre en busca de salidas. Espéranos no te emoción. En busca de salidas. ¡Ahh! Último, final, uno, tiempo. Chequea como yo prosigo Te dije que hay testigo Porque aquí yo prosigo Dije que soy su fanática y me busco Improvisar conmigo Yo soy la reina de la improvisación Improvisando yo te meto en pescación Yo soy la reina de la improvisación Me dé polvo en la cara Tú tinta carbón No, 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 déjala responder Yo te dije que somos verdaderos Que yo sí represento a los raperos Porque tú eres un cuero En vez de polvo tú te juntas la leche de todos los fritaleros De despeluñes La leche de todos los fritaleros Ahora que aquí tú somos raperos Una payola Pa' mi hermanito al pecho Te lo hicieron gratis Porque son tantos bajes y tantos malhechos Y no se le ven Pues terminamos aquí Si ustedes es lo que saben En la red la boca Eso es frital Abrácese 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 Ahí carajo Chuchu Oh shit Ditto punchline Al majedón freestyle 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 Al majedón freestyle Oh shit Ditto punchline Al majedón freestyle Alt Juntos